Hola, hola mis amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo esta salsa verde cremosa para tacos. Vamos a utilizar tomatillos verdes, chile serrano, cilantro y ponemos en una cacerolita media cebolla con dos ajos y se le agregan los chiles y los tomatillos. Aquí se llevan a hervir muy bien, cuidando de que el tomatillo esté blandito pero que no se llegue a reventar. Esta salsa, déjenme les comento, sale muy rica amigos, especialmente para tacos. Lo puedes utilizar en cualquier comida pero nos encanta hacerla para acompañar unos ricos tacos que hicimos de carnitas con barbacoa. Se llevan a licuar muy bien amigas y vamos a utilizar también crema, en este caso nos encanta la crema mexicana y un aguacate completo. También se agregan al vaso de la licuadora. En cuestión de los chiles es al gusto amigas, nosotros nos gusta comer mucho chile, así es que le pusimos cinco y también se le agregan dos cucharadas de crema. Y así sale amigas, cremosita, muy rica de sabor, la puede salar al gusto, especialmente como les digo, salsa taquera, cremosita para tacos. Muy buena que sale, pruébenla y ahí me dirán. Adicionalmente le pusimos cebolla pero igual no puedes ponerle si no te gusta, pero a nosotros nos encanta. Así es que le pusimos cebolla por encima y aquí están esos ricos taquitos amigas, amigos, con esta riquísima salsa. No te olvides de suscribirte y activar la campanita, darle like. Gracias, bye.